está muy común en san paulo beach tennis y tenis está muy común en san paulo solo jugado tenis con beach porque porque suena suena que algo te está golpeando algo te está golpeando ah bueno yo creo que la juventud no yo creo que porritos bienvenidos a un episodio de su serie favorita el día de hoy tenemos un programa espectacular como siempre yo soy poli detrás de cada amanecer el gran el único el incomparable fokin ronics yo quiero postar a vos en el amigo mel cara que aquí es el único place que vos se va a practicar un poco de todos los idiomas del mundo entero hola hola todo bien bien todo bien todo bien que bueno estamos tienes como una sentiva es en tu presencia de brasil presencia ronaldiño como yo no yo no sé nada de ronaldiño cuando era nina yo pasé en frente de su casa así pero no creo que se importó alegre se sancen más ahora no te no te encaso tina no perdiste todo porque por borrachín hola muy bien qué bueno que voy a terminar determinar con sus palabras no te llamas maría 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 detectó como no sé un asentillo por ahí sí soy de venezuela el mejor país del planeta arepa tizana y arepa y cachapa maduro no es como el plátano no le dicen en colombia y esa palabra para nosotros es un poquito fuerte así como prohibida algo es como el innombrable qué bien qué bien qué bien qué está haciendo en perú pues mira justo acabo de volver de huanchaco y qué rico y que sea por ahí se estábando claro sofriando sí pero también pertenece a un proyecto para niños en una escuela para enseñarle a nadar y para también que aprendan un poco a sufrir a sufrir a que bien escúchame esos niños no saben sumar no saben leer pero tienen que saber surfear exacto es una clave del éxito en esta vida puede ser jugaba jugaba fútbol jugaba también con las mujeres es muy engraçado decir que una persona perdió todo perdió todo también adriano es una piada entre mí y mis amigas todo perdió todo también conoce a no sé muchas cosas sobre todo no sabe no pero sé si está en una bola más no mete gol es algo que la gente acá cree todos peruanos creen que en brasil todos juegan bien el fútbol pero hombres creo que sí sí todos hombres he jugado también fútbol pero en una mesa y ahora está muy común en são paulo solo jugado tenis con bits no brincadeira pero yo no entendí pero tú eres súper joven no creo que hayas vivido pasado cosas bueno tengo 24 años cuéntanos cuál es el secreto de la juventud porque te ves radiante usar bastante protector solar si no estresarse tanto aunque eso es casi imposible ahorita en la actualidad y porque porque suena suena que algo te está golpeando algo te solten bueno yo creo que a la juventud no yo creo que no me refiero a que no nada de eso ya tienes alguno que sí 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 ya van un poco aprendiendo de hecho tenemos a uno que se llamaría que ya compite bastante en huanchaco y compite claro tiene 56 años y ya lo maneja bien qué bien qué bien le haces al perú pues mira lo intentamos un poco y ahora le vas a enseñar a la gente acá también a que lima o has venido como que de paso ahora ya me toca a volver a huanchaco no no ya me voy a huanchaco ya mi proyecto mi tarea se acabó puede ser que un día volveré pero de momento ya bueno bueno pero volveré volverás como como terminator i'll be back we'll be back como como se dice i'll be back en francés je reviendrai joron andré joron andré sí 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 y joga algún deporte o nada me gusta mucho ir al gimnasio y gustaba mucho cuando era niña de patinación artística sabe que si no se ha destinación en hielo no pero en cuatro rodas 4 si también la mente experiencia en 4 o sea me refiero a que la mayoría de los jóvenes ahorita están como con poquito estresados porque todos están buscando la manera de hacer dinero cosas así como que a veces uno se estresa un poquito en eso pero yo creo que es mejor dejar la destreza también nos encontrado ya la manera de hacer dinero a esto ya me estoy en eso ahorita sí como vas o saben que estás como que por donde te lleva el camino del dinero bueno ahorita estoy incursando en el mundo del modelaje y pero estoy comenzando recién no me lo hubiese imaginado ser eres guapa no eres eres ella pero este no sé no te veía suele ser un poco más grande y sabes más idiomas aparte porque fala muy bien española y yo falo portuñol sí yo hablo portuñol no es español es español es más español se habla portugués y no how to talk in english english too english because you will be and my family is german so i know how to count in germán count for me please 1 2 3 4 5 6 7 8 19 oh my god i know how to say i don't speak german in germán luis leires y sprechnik deutsch y sprechnik deutsch yo también solo sé una frase en alemán davis de intervío y davis de intervío y davis de intervío y yo faço esa entrevista como si yo faço una entrevista y cuando a mis amigos de alemania dicen ok dán que dán que se acabó todo dán que ni 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 palabras muy buenas sí 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 pero tu inglés what's the ball gracias yo he estudiado mucho tempo de mi vida creo que unos tres años really yeah i didn't first like in my city city yeah i did a course for like 10 years i think so and in my 10 years studying english yeah in my school i started very early when i was little little when i just enter school we started to learn english mine too you no but we start drinking no okay okay este es el perfil público de nuestra amiga reyche no chiqui adriji cuál es tu signo un sagitario no esas son enfermas cuánto mides 167 mentira cuánto calzas 39 me pasó no 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 ese no tiene forma de corazoncito no sé si no tiene absorbe 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 no no qué no no para beber alcohol. Oh, los brasileños. No. ¿Cuántos años crees que empezaste? Empecé con 13. Empecé con 11. Oh, ok. Empecé con... 5 años. No. No, eso es increíble. Entonces empezaste a beber la leche, ¿no? ¿Es él droga? Siempre está droga. Sí. Oh, eso es genial. Me gustaría hacer eso. No, no. Imagina que tu vida toda la vida era droga, eso sería increíble. Mi vida toda la vida. Pero sería como una mentira, ¿no? Sería una vida, pero sería una vida increíble. Sería genial. Sí, pero... Como ver todo así. A algún punto. Sería genial. El punto cuando estés feliz y consciente. Sí, ese es un buen punto. Porque cuando estás casi droga, empezaste a puro, hacer cosas increíbles. Pero imagina que sin puro. Imagina que estés droga y estés bien. Sería genial. Para mí, está justo. ¿Y qué has modelado hasta ahora? Ah, ropa. Ropa, calzado, accesorios. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Has modelado también, digamos, un bikinito? No, un bikinito todavía no. ¿Y por qué no? Porque tengo como cierto tabú con eso todavía. ¿Qué? ¿Tabú? O sea, ¿piensas que el bikini te va a causar algo? No, o sea, sino que no me siento preparada todavía como que para mostrar mi cuerpo en un bikini así, en una foto. Pero si vas a la playa. Sí, voy a la playa. ¿Y te pones bikini en la playa? No, me pongo mi chorcito ahí. ¿Chorcito? Ajá, mi chor ahí. No te creo. He visto gente de Venezuela y allá, inclusive. Ah, pero es que hay de todo, pues. Hay unas que les gusta cargar casi su... ¿Qué? Su hilito ahí, pues. Ah, su hilito. Claro, claro. Yo no, yo soy como más... No, pero tampoco un hilito, ¿no? Ah, no, pero... Algo así como que... O sea, sí soy bikini, pero tampoco me tomo fotos y las subo en redes sociales, no. ¿No? No, en bikini no. Eso sí da mucha plata. Ah, sí, sí sé que da mucha plata. Pero tengo un tabú con eso todavía. Y, o sea, pero ¿en qué...? ¿De qué...? No terminé de entender el tabú. ¿De qué va el tabú? O sea, como que tienes miedo de que te vean en bikini. Ajá, sí, creo que eso. Más bien, sí, en años anteriores si me hubiesen dicho para hacer una entrevista, no. Ah, tampoco. No, no accedía. O sea, soy como que un poquito tímida, pero ahorita estoy tratando de soltarme. ¿Tímida? Sí. Pero no se te nota nada tímida, mira. Amiga, nos estás hueveando. No, no los estoy hueveando. Exacto. ¿Sabes qué me parece raro? Que vienen muchos franceses acá a ayudar niños, pero no van peruanos a Francia. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren venir? No sé, yo quiero ir a Francia. Claro, pues adelante. ¿Pero cómo hace uno para...? ¿Tú crees cómo lo hago yo? ¿Con tus propios medios? Pues claro. Sí. Que sí, señor. ¿No te manda alguien? Nadie. Tú vienes solito porque... Solito. Tú pones tu plata. Por eso lo pueden hacer cada uno. De verdad, hay que buscarse la vida. Siempre. O sea, yo podría ir tranquilamente a Francia y encontrar unos chibolos por ahí que estén como... ...sin hacer nada y ponerme a enseñarles a hacer ceviche. Ceviche... Sí, también. Sí. Sí, sí, hay buen pescado ahí. También. Bueno, algo podría enseñarles a hacer. Claro, pues sí. A bailar la danza de ti. Claro, de chamba. Oye, y tú que vives en Francia, ¿cómo van los postres acá en Perú? ¿Están bien o...? Pues mira, justo acabo de salir de... ¿dónde está? Del beso francés. ¿Sí? ¿Y te dieron un beso francés o no? No. Una cosita. Sí. Está bien, pero la llenan demasiado. ¿Demasiado? Con Bruni y todo. Está bien. En Perú nos gusta llenarla a top. Sí. Dejarla bien llena. Porque si no la llenas bien, no regresa. Vale, vale. Sí. Pero no, no, está bien. No, no, tiene niveles también acá. Claro. En Francia no la llenan tanto. No la llenan tanto. Claro. Pero está bien, está bien. Claro. Un par de gotitas es suficiente. Eso. Está bien, perfecto. Y has dado... Y me diga. ¿Qué estás haciendo aquí en Perú? Una chica de Brasil. Justa caminando por ella misma en Perú. ¿Por qué estás aquí? Por favor, me diga. ¿Por qué Perú? ¿Por qué me estoy preguntando lo mismo? Pero estoy aquí modelando. Todos. ¿Por qué Perú? Estoy aquí modelando. ¿Modelando? ¿Modelando? Sí, sí. Oh, Dios mío. ¿Cómo es eso? ¿Te importamos desde Brasil a Modo? Sí, sí. Tenemos una agencia que trae los mejores modelos brasileños para modelar aquí en Perú. Oh, Dios mío. Es la bio de la agencia de los mejores modelos brasileños en Perú. Oh, Dios mío. Sí. Así que eres uno de los mejores modelos brasileños. Sí, me siento así. Sí, sí. Podría estar en cualquier lugar, pero estás aquí en Perú. Exactamente. Me dijiste que eres una actriz también. Sí, sí. Sí, sí. ¿Crees que podrías nos mostrar un poco de tu talento? ¿Qué quieres hacer? No sé. Vamos actuar algo, ¿sabes? Vamos actuar una escena de telenovelas. Sí, sí. Las mujeres sufren tanto porque el hombre es tan malo a ellos. Como tú eres para mí. Sí, sí. Ya tengo el moustache, ¿sabes? Y tú podrías ser la mujer que me dice, ¿por qué hago esto? Sí, puedo hacer eso. Y también podríamos ver tu talento. Ok. Ok, ok. Estoy listo. Escúchame, me has contado que estás ahí enseñando a los niños a hacer surf y todo. Pero en donde tú estás ayudando, ¿has aprendido algo tú? Sí. La verdad es que sí. ¡Ah, qué bien! La verdad es que aprendí un poco a bailar chicha, ¿no? ¿Chicha? Sí, sí. Por favor. ¡Claro! Así, ¿no? ¡Vétele! ¡Ah! 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 Porque tú eres la actriz. No. Pero... No. Me han planeado esta escena. Ok, ok. Sí. Soy mexicano. Tú estás tanto en amarte con mí, ¿sabes? Y te digo que tengo otra vez. Voy a hacer algo en tu cara. Si quieres, ¡leenlo! Ok. ¿Qué? No puedo creer que estás equivocando conmigo. No estoy. No lo he visto. Yo mi una residencia. No. No lo he. No lo he. No lo he. No lo he. Nuestro, no lo he. No estoy en la residencia. No lo he. No se rompieron sin contactar con mi, no era una break! Pero la break es la misma! Es una break! No, es horrible! tengo que acreditarlo! Tenemos hace 10 años de tridente y simplemente hace eso para mí mismo! He No puedo creerlo! Pienso algo... Necesito salsa... ¡Imite mi경as! ¡Es verdad! Estaba tan cerca, hombre. Yo pensaba... ¡Tienes lo mereces! Sí, lo sé, lo sé. Estaba tan cerca, ¿sabes? Yo me asustaba tan fácil. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estaba... ¡Eres una gran actriz, ¿sabes? ¡Ah! Deberías estar aquí en Perú. ¡Ay, te dije! 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 ¡Oh, Dios mío! No, pero... ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Amazing! ¡Claps! ¡Oh, sí! De verdad. Porque, mira, aparte de que tienes un cuerpo bastante lindo, o sea, con todo respeto, ¿no? Tampoco se te ve nada tímida. No, pero sí, antes era un poquito. ¿Sí? ¿Y qué hiciste, por favor, para toda la gente tímida, que no sale de su casa, que no usa bikini, que no se atreve a dar entrevistas, ¿qué consejo les darías? Bueno, que la vida es una sola y siempre hay que atrevernos un poquito a conversar con las personas y a mejorar cosas que nos hagan... Que se atrevan. Ajá, que se atrevan. Pero lo que les da miedo, se atrevan. Sí, se atrevan. Al final no sabemos si nos morimos en un ratito o mañana. ¿En un segundo? Ajá. Que se atrevan todos. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a comprar un bikini ahorita y no vas a atrever a... Ah, no, es... Hasta el otro año será. Para fines de la entrevista, o sea, para terminar la entrevista y que ahí nos vamos, tú y como que, ya, chévere, me voy a atrever, cómprame un bikini y nos vamos. Pero no me lo vas a comprar. No, no te voy a comprar un bikini. Tranquila, ¿ya? Tú, esto es actuación. Ya es. Es una farsa. Ya. Ah, bueno, entonces que se atrevan. Sí, que se atrevan. Mira, a ver qué lindo. Entonces te voy a comprar un bikini, ¿qué dices? Ya, pues vamos. Excelente. Chao, Ronnie. Con el surcerito, ¿no? Pero si quieren ir a bailar chicha, entonces ¿quién está enseñando? Claro, el proyecto donde trabaja un poco, pues la escuela de surcerito, así que me enseñaron. Surcerito. Sí. Ah, qué bien. Ahí tenemos que ir, ¿ah? Sí, para... Bueno, ¿sabes qué? Estamos terminando la entrevista ahora mismo. No, es tan triste. Sí, sé. Quiero hablar, ¿sabes? Por más días. Por más semanas. Claro, claro. Sí, pero sé que te voy a ver. Te voy a ver, ¿sabes? Sí, vas a ver a mí haciendo campañas. Quizás, quizás. En la televisión. ¿Quién sabe? Sí, espero. Sí, espero. Y en las estrellas y en todo lugar. Sí, en las grandes estrellas, grandes estrellas y todo, ¿sabes? Sí. Y la gente va a saber que tu primera entrevista famosa fue aquí. ¡Es aquí! ¡Holy fucking running! ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Gracias. Vamos a encontrar un amigo para comer un ice cream. ¿De comer un ice cream? Sí. ¿Sabes? Estoy pagando. Ok, muchas gracias. Vamos. Vamos. Porritos. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Roni Pravoset. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámara está el gran. El único. El incomparable. Y al que le dicen norteño. ¿Por qué? Porque de vez en cuando se mete su cabrito. ¡Fucking Runics! Y el día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides dejar un like, dejar un comentario y por supuesto compartir esta potente merca. ¡O no lo hagas! ¡Vamos! ¡Yo no puedo! ¡Duele un! ¡O me como amigo! ¡Dipe tu huevada! ¡Por qué padre nunca lo haces! ¡Let's Go! Chicha ¿no? ¡Chicha! Pero por favor. ¡Claro así no? ¡Eh! ¡Ventele! ¡Ah, ah!